Me escuché, mis abrazos te llamabas, a un ladito de mi cama, te soñé, me sentí Cada día tu mirada, tu llegada, me rendí, al tu brillo de tu alma Soy aquel que desde siempre te esperaba, puedo admitir Que aunque fuera una locura, no dudaba En mi corazón, tu espacio, tu guardaba Y ahora que estás aquí, te doy el amor, convertido en ti Sigue, sigue, sigue Para los que están tomando vino, con mucho premio, con mucho corazón Rico sabor, 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 románticos Para que lo bailen ustedes, así, así, así Quiero aprovechar y más, ya que estoy tomando salud Para poder decirte todas las cosas que me he guardado A ver Sé que no son horas de llamar Los románticos Y solo quería confirmar Si aún eres mío Si lo cantan así Lo siento Amor Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero borracho no miente, bebé me arrepiento En serio Rico Va a pedir perdón Tengo que estar ahí Ya que solo no me da